Mi demanda es Valentina Ross. ¿Cuál es? Señorita, por favor, le voy a pedir silencio. Cuando él habla, usted se silencia, ¿está? ¿Cuál es su problema que tiene con la señorita Ross? Que tanto le molesta que no lo deja bien en paz. He visto imágenes incenuas de ella. ¿Imágenes qué? Imágenes incenuas. Obscenas. Obscenas. A ver, momento, momento. Silencio, siga, por favor. Eso de tirar las manos cuando uno está concentrado en la prueba también me perjudica. Me empiezo a tocar. ¿Cuándo te tocó? Antes de anoche me tocaste. Después que tu íbamos con Rodrigo me fuiste a tocar. Señor Playboy, lo que pasa aquí es que usted... El problema es cuestión de que usted está celoso. Está celoso del señor Red White. ¿Ese es el problema? ¿Ese es el problema? Es celoso el espejo. Señorita Ross, ¿tiene algo que decir en su defensa? Obvio que tengo algo que decir. Primero me hace bullying todo el día, por mis cachetes. Cachetona, todo el rato. ¿Cuál es la cara? De la cara. ¿Cachai? ¿Tiene algún motivo el señor Playboy de estar celoso del señor Red White? No sé, yo no creo que le guste yo, le gusta otra. Ha pasado algo, él ha visto algo raro con Red White que él se pudiera poner celoso. Imposible. Yo no estaba con Rodrigo Red White. ¡Cama! ¿Y por qué se está riendo? ¡No! No necesariamente tiene que ser una cama, bien usted lo sabe, ¿no? Bueno, le separan los testigos a mi palo. Por favor, que se pare. Vamos a comenzar con usted, señor Estefano. ¿Por qué hablen? Silencio, siéntese lo demás. Señor Estefano, ¿qué ha visto usted aquí con la señorita Roth y el señor Red White? He visto salir al señor Rodrigo Red White de entre las sábanas de la señorita Roth a altas horas de la madrugada. Señor Red White, ¿qué tiene que hacer usted a favor o en defensa de lo que está diciendo el señor Estefano? No, que ayer hacía frío en la casa, entonces tenía frío en la bala y yo hacía por el carro. ¡Bendida! ¿Qué no hacía? O sea, quiero saber las impresiones de don Junior Playboy. Por lo mismo, por ejemplo, el artículo 18 del Libreto 48 CD declara que yo quiero hacer un cambio de pareja. Porque yo no puedo vivir en esa circunstancia. Usted se da cuenta que soy un rostro respetable. A ver, caballero, perdón. ¿Usted me ha ido cara de Carla González a mí? ¿Cómo se le ocurre que yo voy a estar cambiándole a la pareja? A partir de un día de la poera y grito de la competencia, bonita. Entienda que es una cuestión de imagen. ¿La corte ha tomado su excepción y ya tiene su veredicto? En vista y considerando que usted ha entrado aquí a esta casa a ser pareja, en particular de Junior Playboy por esta semana. Y usted se ha dedicado a coquetear, por decirlo de una manera decente, con otros personajes de la casa. La sentencia es que usted durante una semana se va a tener que someter a todos los servicios que él necesite. ¿Cómo? Por ejemplo, corte de uña de los pies y de las manos. Masaje en la parte donde él quiera que usted le haga el masaje. No incluye obscenidades. No se preocupe. Yo voy a estar directivo si lo cumple o no. Y déjese de coquetear con sus compañeros porque ahora está tocando con Junior Playboy. Por favor, un abrazo a su compañero. Un beso a su compañero. Beso cerrado, caramba. Y se limpia. Y tiene que pagar. Se limpia.